y hola qué tal cracks sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de este su canal j.gamer team crack en este momento estamos ya jugando lo que es la actualización de lo que es el juego de frev fire garena por su tercer año pueden ver aquí tenemos a lo que era hayato renacido que eso es una de las partes en las que se trata el tema de la no actualización creo que aquí tenemos un nuevo fondo no fondo al entrar como pueden ver es como un tipo joker crack y bueno aquí empezamos y nos viene un nuevo fondito también acá en lo que es que es el lobby de entrada crack bueno aquí también tenemos lo que ya es la presentación la pre orden de lo que vendría a ser el paz élite o pase élite como ustedes le quieran decir amenaza del sushi que eso bueno eso se lo mostraré otra en otra ocasión crack bueno pero ahí pueden ver que eso es lo que se nos viene la recompensa exclusiva que es una máscara bueno y tenemos los paquetes de nueva versión y todo eso pero bueno como pueden ver y aquí también tenemos un desafío élite que está también llegó hace poco y el plan bermuda que va a ser frev fire con la casa de papel que creo que es un vídeo no me acuerdo muy bien pero ha de estar súper que bueno ya se los contaré más adelante así que quédense con el vídeo antes que nada crack no olviden dejar su buen like aquí en el vídeo y suscribirse a toda la gente que está viendo también no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no se pierda nada del contenido de este canal también no olviden compartir el vídeo cracks bueno aquí seguimos en lo que lo vi y hay unas cosas que le quería comentar crack que bueno están aquí que o sea están por venir todavía pero no han venido como pueden ver aquí en lo que tenemos que son los los look royale crack de diamante no ha venido bueno casi nada excepto por una parte que ya más después se los mostraré bueno aquí en la misión élite vamos a la misión élite bueno nos van a regalar lo que son armas y por lo de la actualización nos van a regalar tres vouchers de diamante bueno no hay diamante sino de armas crack me equivoqué fue mi error bueno aquí seguimos ya con lo que es la tienda vamos a verificar que yendo a la tienda bueno es nada 20% de descuento lo que es él y bueno acá están en descuento de lo que son buenos han cambiado los descuentos salen un poquito como que más visibles más atractivo para la gente bueno y aquí tenemos lo que son lo nuevo que es bueno esos tokens que ponemos en lo que es el lobby que ahora viene que tipo la casa de papel crack como pueden ver que está súper cachetado también eso no en colección creo que no hay nada nuevo crack solo están a descuento algunas cosas bueno revisamos el mascote tampoco no ha salido en la mascota que había salido para la actualización que creo que va a venir más después y bueno aquí tampoco no tenemos que ha salido todavía en compra bueno y aquí limitado nos viene en lo que es el pase diamante en el paquete diamante crack el paquete tribal trébol de turquesa y bueno algunos paquetes en descuento que tenemos bueno sólo tenemos eso de ahí creo que aquí no hay nada más que ver la verdad bueno y el perfume la granada perfume creo que también ha venido nueve que creo que no está aquí en lo que es el juego bueno y aquí vamos a armas y creo que la del logo de streamer tampoco no está pero creo que no las puedo mostrar porque estaba descuento antes del paquete acá tenemos ya lo que es el para comprar con esas alitas que estaban creo que por recargar la anterior vez no hay nada nuevo por aquí todavía bueno en lo que es del cubo mágico creo que también había algo que hay ustedes también lo pueden ir a chequear crack acá en lo que es el ingreso no me carga bueno aquí está detiendo en serio no la tenemos todavía lo que él es aquí el nuevo personaje bueno en la nueva mascota crack pero como pueden ver ahí cuando invitan ahora ahora salen detallados y son amigos y son del clan si son amigos contactos de facebook y es bueno aquí tenemos a lo que hay a torrent bueno hay otro normal que ahora podemos ver cómo habla atrás y por el momento todavía no ha llegado hay a torren nacido pero ya tenemos una mejor en calla está que ahora puede hablar crack bueno aquí no vamos a ver si se encontramos a ver si hay algo de hay a torren nacido pero no creo que aquí tenían que salirnos un logotipo donde estaba hallato y hallato renacido para cambiar bueno acá tenemos la recarga de un solo diamante que también que estaba ahí no sé si habrá venido de nuevo creo pero creo que él había visto anteriormente bueno aquí vamos a esperar a lo que es aquí también vamos a ver no hay nada nuevo no hay nada nuevo en lo que es los juegos bueno no hay nada no ha cambiado todavía la temporada de clasificatoria se acaba lo que es el día número 30 del mes ya para fin de mes se acaba esta es la nueva versión tenemos a no personas de luqueta el señor warger a hallato renacido la nueva arma que se llama el auge 3 crack y la nueva isla inicial que ya más después se lo estaré mostrando una partida lo que entró una partida crack para que ustedes saquen sus propias conclusiones crackense todo el vídeo la verdad porque hay súper que buenas cosas que más después se lo estaré también presentando bueno crack y aquí seguimos con lo que es vamos a ver si hay otro personaje a ver si está luqueta crack bueno vamos a revisar crack y sí sí ahí está crack está luqueta ya está luqueta y ahí lo seleccionamos tiene también para hablar crack y su habilidad es sombrerito cada asesinato aumenta pv al máximo en 8 hasta 35 crack por cada kill que hagamos nos aumenta el pv en 8 hasta 35 dependiendo el nivel que tengamos a lo que es aquí al luqueta bueno también puede hablar crack la verdad ahí ustedes lo podrán escuchar hablar y bueno eso no más tiene ese traje de ahí todavía no hay otro traje la verdad estamos viendo lo que puede hacer en nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y aquí tener bueno y aquí tenemos crack lo que es el look royale que creo que sale distinto ahí lo pueden estar observando que tienen diferente aspecto lo que cae en la caja o no sé creo que ya había venido también bueno ganamos una escopeta permanente crack bueno crack y aquí presenciamos lo que es la música la música que está también super que buena aquí en lo que es el frefire que bueno ha cambiado la música es otra música que han puesto bueno aquí vamos a revisar el crack que también hay algo nuevo que a nuestro perfil ya podemos ver lo que son nuestro puntaje de clasificatoria pero en duelo de escuadra y tanto como en la clasificatoria normal crack y así mismo lo podemos ver en todas las personas todos nuestros amigos crack bueno y tenemos también algo nuevo acá que no sé qué será crack la verdad son unas rayitas pero no marca nada aquí en lo que es él esa pintura facial dice crack pintura facial tengo una pintura facial aquí en lo que es el juego y también lo que tocamos al personaje puede hablar crack bueno aquí nos vamos a un duelo de escuadra crack para probar esa nueva arma esa nueva arma que hay crea que esa nueva arma que hay también y también hay una sorpresa porque también cada también hay una arma que bueno no es una arma creo que sirve para recuperar vida no 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 logré adivinar que mismo era porque no bueno ahí ustedes podrán ver que compramos la primera arma estamos jugando en lo que es el modo ultra en alta calidad crack lo que es aquí una nueva opción que creo que vino creo que la quinta opción ahí bueno ahí tenemos ustedes pudieron ver que salió una nueva arma y ya está la la otra nueva que está ahí en lo que es debajo de los chalecos y cascos y granadas paredes glue ahí hay otro otro ítem que ha salido bueno aquí seguimos pueden bueno nos hemos bajado una kill como pueden ver crack también está mejorado la parte de arriba y su objetivo 4 y nos dan el tiempo en rojo crack nos dan el tiempo en rojo aquí le vamos estamos disparando y hemos ganado victoria sale victoria hay no ha cambiado creo que no ha cambiado nada tampoco lo que hay bueno y cree que tenemos una mejora aquí una mejora ahora sale más bonito lo que es aquí el lo y tengo todo eso bueno aquí nos vamos a llevarlo a auge auge o auge 3 cree que en otros juegos y ahí está la nueva también la nueva cosa crack la nueva cosa la verdad que en alta calidad los gráficos son ultra que wow cracks bueno aquí nos llevamos parece que no tenemos mira equipada pero si me salió la miran antes así que bueno le vamos a dar con todo crack y tenemos ve levanta de mira 170 la cabeza crack 170 no está mal crack no está mal la arma nueva 170 y hemos ganado creo que hemos ganado la segunda partida bueno de lejos creo que pega pega más distinto bueno aquí durante toda esta partida cree está jugando con esa arma y bueno aquí compramos hemos comprado lo que es el la nuevo ítem que ha llegado pero no sé la verdad para qué servirá crack la verdad no sé ahí sé que creo que recupera algo de pb pero bueno ahí no 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 he tenido tiempo a probarlo la verdad en uno directo voy a probar lo nuevo que se ha venido así que no estén pendientes crack bueno aquí de lejos dispara de 25 26 19 y con la mira 31 bueno dependiendo a cómo esté que tan lejado estén son el el contrincante crack pero bueno aquí hemos ganado ya creo que aquí está en la cuarta ronda y me voy para lo que la actualización del lobby crack aunque no lo crean crack está súper que chetada la verdad está súper que guau se ha pasado garena frec fire en este tercer año que ya va rodando aquí en el juego que ahora hoy cumplí cumple aquí frec fire y miren aquí como pueden ver no sé la verdad nunca puede probar la que servía quizás en el indirecto lo pueda probar crack no sé tampoco si estará en lo que es la isla inicial o cuando juguemos clasificatoria o modo clásico o sólo estará aquí en lo que es el las partidas de de duelo de escuadra y duelo de escuadra clasificatoria bueno aquí nos tomamos a otro crack que salen súper que poderosa la verdad esa auge es un poder así ganamos crack ganamos y como salvo ya sale súper que guapo crack super que guapo de cebolla y bueno a ver vamos a ver si tiene una nueva mejora ahí al salir del juego y si crack miren ahí nos muestran la isla inicial el lobby como le suelen llamar algunas personas de que y nos sale compartir eso del cuadrito rojo no sé qué será no sé si es para reportar aunque un mismo crack pero bueno y le damos ya crack aquí para irnos a la isla inicial que tiene una súper que mejora está cambiado totalmente la verdad vamos a poner modo clásico en bermuda y bueno le damos a iniciar para que ustedes puedan observar que hay lo nuevo nuevo de la isla inicial que quizás uno ya lo habrán visto y lo tenemos a gaya torre nacido de nuevo aunque lastimosamente no ha venido creo que lo sacarán para más después unos días después de la actualización y bueno creo que hemos entrado ya lo que es el el lobby inicial que está súper cachetado está súper que guapo como pueden ver es algo así como inteligencia artificial tenemos al payaso nuevo que va a venir creo creo que es un payaso es un tipo joker la verdad y no sé eso me había venido ni siquiera ni sabía que si lo tenía o no pero me ha venido crack y como pueden ver tenemos tirolesas tenemos un avión en el hangar parece un poco tiene la combinación del mobile que antes salía así crack no sé si ahorita seguirá saliendo a sí mismo y tenemos los tres del tercer año que estado frefira aquí la nueva ventaja en tirarse el avión ahí es que sale con un poco más realista no sé si será por el alta calidad o que mismo será pero bueno sale súper cachetada esta actualización estaba súper cachetada crack ya saben si les gustó el vídeo no olviden apoyarme con su grandioso like y con su suscripción crack también no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo bueno sin nada más que decir crack me despido no 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 no